So we went to Sofia, Dil, Antalya, like Sofia, Plovdiv, Willingrad, Istanbul, going down Antalya. And from that we jumped into Lebanon and we're going to follow that path to El Cairo. Después de socializar un poquito y de hablar con ellos, nos vamos ya a Beirut. Claro, venimos de Beirut, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Las milicias suníes desaparecieron a manos de los chiíes Amal. La comunidad suní solo recuperará su esfera de poder con la figura de Rafiq Hariri y el dinero de Arabia Saudí. Como veremos ya en el siguiente capítulo. Buenas, pues ahora estoy yendo, como todo el mundo se está yendo, a todas partes. Bueno, que he quedado con un chico muy majo que conocí el otro día, un armenio, nacido aquí en Beirut. Y ya entonces nos vamos a ir a la playa. Pues yo también y estoy yendo a Jambra, que bueno, he quedado con una persona por Tinder, ¿sabes? Pues Tinder para conocer personas está muy bien. Así que voy a hacer mi primera aventurilla aquí solo por un país árabe y vamos a ver qué tal se me da. Hemos quedado en la Universidad Americana del Líbano, que al parecer es una puta locura. Y la idea es que tengo que ir y llegar a la calle Armenia y en la calle Armenia esperar a un service. Me ha dicho, vete a la calle Armenia, espera a que un coche se pare, que estoy seguro que alguno se va a parar y dile que vas a Jambra. Y si se va a Jambra, pues te subes. Y eso es lo que voy a hacer. Los service son todos aquellos coches que tienen el letrero de la matrícula rojo. Entonces esa es la manera de reconocerlos. ¿Qué pasa? Pues nada, pa' casa voy. Pa' casa voy, yo pa' Jambra voy. Ah, pa' Jambra, ¿no? Sí, al final he quedado, así que guay. Ole. Pues nada, nos vemos. Hay que dar el día. Jambra? ¿Cuánto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y me gustó mucho, en realidad. Pues claro que te gusta, porque después de la guerra Ahora reconstruimos todo esto y lo dejamos precioso. ¿Qué tal? Segunda expedición. Yo soy Rafik Hariri, multimillonario suní de los principales impulsores de la reconstrucción del país, incluido el aeropuerto, que por eso lleva mi nombre. También primer ministro del Líbano del 92 al 98 y de 2000 a 2004. Padre de Saad Hariri, primer ministro del Líbano desde 2009 a 2011 y del 16 al 20. Y mártir nacional, asesinado en 2005. ¿Qué de cosas, eh? Yo soy de una familia suní modesta de Sidón y me graduo en la prestigiosa Universidad Árabe de Beirut. En el 65 me voy a Arabia Saudí a trabajar y allí hago fortuna. Mucha fortuna. Muchísima. Como constructor para la familia real. De hecho, tanto dinero hago y tanto se me quiere que obtengo la nacionalidad saudí en el 78. Si os acordáis del capítulo de ayer, durante la guerra civil, los suníes, mi comunidad, son derrotados por los chiíes y reducidos a Sidón. Dada mi condición de multimillonario y mi importantísimo respaldo saudí, yo era la única alternativa viable para recomponer un liderazgo suní y plantarle cara a los chiíes a Mal y Hezbollah. Ah, y para conseguirlo, en vez de mandar armas a Líbano como hubiera hecho cualquier vulgar señor de la guerra, mandé dólares. Muchísimos. En lugar de financiar milicias, financié la reconstrucción del país y el encuentro en Taif, casualmente en Arabia Saudí, que concluyó con el acuerdo de paz. Y bueno, funcionó. Fui el primer ministro de la posguerra. Ya en mi primer mandato logré volver a poner a Líbano en el mapa del capital internacional. Y bueno, también en los primeros puestos mundiales de la deuda externa per cápita. Eso significa que por un lado se reconstruyó el país, la economía en cifras subió y de nuevo hubo oportunidades para hacer negocios, pero que las arcas nacionales seguían arrasadas afectando suministros tan básicos como el agua o la electricidad. Y por supuesto, nada de servicios sociales. De hecho, las ayudas sociales las proveían los partidos sectarios, afianzando así el sistema clientelar. Pero bueno, mientras tanto, gracias a mis contactos y a las ventajas fiscales que promulgué, fluían los capitales de inversores extranjeros y la empresa público-privada Solider, que yo fundé, crecía a lo bestia, reconstruyendo el centro de Beirut y preparando complejos turísticos de lujo para los petrodólares de Arabia Saudí y del Golfo. De hecho, mi fortuna personal aumentó en más de 10 billones de dólares, para que os hagáis una idea. Y la corrupción, como no podía ser de otra manera, campaba a sus anchas. Ah, y de nuevo volvimos a hacer grandes negocios en Líbano, pero para el final de mi primer mandato, la burbuja explotaba, la deuda era insostenible y la economía estaba al borde del colapso. Ya sabéis, las dos caras del capital. Bueno, luego os sigo contando que ya habéis llegado a la Universidad Americana, otra de las universidades libanesas más prestigiosas de todo Oriente Medio. Y hay un McDonald's en frente de la Universidad. Entonces, estamos aquí, creo que. Sí. Este es el camp, este es el barco. Sí, desde el barco. ¿En serio? Sí. ¿Crees que eres español? Sí, soy de España. ¿En serio? Sí, desde aquí, ¿verdad? Vivo aquí aquí en el campus. Sí, he vivido aquí en tres años. No, cuatro años, en realidad. Y luego, he movedeo. ¿Vivo acá? Sí. ¿Vivo aquí aquí? Sí, ¿verdad? Sí, la universidad esta se llamaba antes Colegio Sirio Protestante porque cuando estos misioneros americanos llegaron aquí, en 1856, esto era la provincia autómana de Siria. En 1863 Daniel Bliss consigue el dinero del estado de Nueva York para fundar el colegio y en 1920 pasa a ser la Universidad Americana de Beirut, la UAB. De esta universidad ha salido gran parte de la élite de Oriente Medio y defendiese o no como institución o individualmente los intereses americanos en la zona, lo cierto es que en la fase de la guerra civil que llamamos yihad contra objetivos occidentales a partir del 82, la UAB también estuvo en la lista. Y bueno, recordad, o si no podéis volver al capítulo anterior, que esa yihad sí que sirvió para que se fueran las tropas internacionales, americanos y europeos, pero que las potencias regionales, Siria e Israel, se quedaron. Israel al sur del río Letani y el resto controlado por Siria. Según la paz de Taif, Siria ayudaría al débil ejército líbanes a desarmar a todas las milicias excepto Hezbollah, que se mantenía para luchar contra la ocupación israelí en el sur. De hecho, hay tensión continua y enfrentamientos Israel-Hezbollah en el 93, el 96 y el 99. Finalmente, Israel se retira al otro lado de la línea azul, la disputada frontera Israel-Líbano, en el 2000, en parte por el desgaste que supone el continuo goteo de bajas. Siria, en cambio, no se irá definitivamente hasta la llamada Revolución de los Cedros, una serie de protestas populares a raíz de mi asesinato en 2005 y de que ciertos sectores culpasen de ello a Siria. Un año antes, en 2004, la ONU, bajo mi influencia y la de mis mentores saudíes, que son también aliados de los americanos desde los 50, pide a Siria que se retire. Siria se niega y como yo dimito en señal de protesta y poco después soy asesinado, los primeros sospechosos son los sirios. Pero, ¿quién me mató realmente? Bienvenidos a... ¿Quién mató a Rafik Hariri o peligros y beneficios de la posverdad? Parte 1. Pues después de volver de la muerte, gracias a esta práctica antirrealista y de pasarme días en internet leyendo informes y artículos de todas las tendencias, tengo claro que quien me mató fue... Ni idea. No tengo ni idea. Por supuesto, la ONU hizo un tribunal cuya legitimidad hezbolano aceptó, claro. A lo mejor tuvo algo que ver con este rechazo el hecho de que fuese un tribunal por todo lo alto en las afueras de la Haya con un presupuesto de 60 millones de dólares anuales, de los cuales el 49% lo debía pagar el gobierno libanés. De las arcas públicas esas que están arrasadas por las deudas, ¿acordaos? Bueno, pues aparte de esto, el desarrollo de los juicios no ha sido demasiado limpio. Primero se acusa a Siria. Llegan las protestas de la revolución de los cedros y Siria sale finalmente del país, después de 29 años. Esta acusación se formalizó en la detención de cuatro oficiales libaneses prosirios. En 2009 se les libera por falta de pruebas y admitiendo que los testigos que los habían inculpado mintieron. Sin embargo, el tribunal no procesa a los falsos testigos. El debate se alza y aparece nuestra primera manifestación de la posverdad. Los críticos con el tribunal le acusan de falta de credibilidad por el asunto y los defensores argumentan que los falsos testigos fueron introducidos por los críticos con el tribunal justamente para quitarle credibilidad. Ambas opciones parecen similarmente plausibles, así que fucking posverdad. Luego seguimos con el juicio. Mirad qué edificios, qué cristaleras, qué bien nos quedó Beirut. El secreto es con chocolate, perro de molasses, es vegano y perro de molasses. Es ropa de molasses. Es caro de molasses. Es caro de molasses. Es este con anis y el ojo y este con el ginger con el ginger? no has probado el peinus y el peinus este es el peinus este es el peinus este es el peinus que me gustan este es el peinus el peinus este es el peinus esto parece que el español creo que te gustan has ever no damn it's so heavy it's so heavy que buenos vendedores somos los libaneses eh si es que me encanta bueno pues os decía que aunque ni yo sepa quien me mató la consecuencia directa que tuvo mi muerte fue la retirada de las tropas sirias de todo Líbano tropas que algunos consideraban el único impedimento para una invasión israelí sea como sea de nuevo el hecho es que en 2006 después de que hezbollah secuestrase a dos soldados israelíes para intercambiarlos con prisioneros libaneses el conflicto estalla hay intercambio de misiles e israel invade de nuevo el sur de Líbano después de tres meses el conflicto termina y ambos bandos se declaran victoriosos pero lo cierto es que es la primera vez que israel se retira sin concesiones hezbollah no se desarma e israel termina por levantar el bloqueo marítimo al Líbano esta guerra es vista por algunos analistas como una fase más del conflicto árabe israelí Sheldon Cooper presenta diversión con banderas y por otros como la primera fase del conflicto entre Israel e Irán que es quien financia en gran parte a hezbollah yo creo que son un poco las dos cosas aquí en Líbano la popularidad y la autoridad política de hezbollah aumentó considerablemente por esta victoria sobre israel entre todo tipo de libaneses y facilitará por ejemplo que hezbollah pueda aliarse con gente como el maronita Michel Aoun que un tiempo atrás hubiera parecido impensable pues ya me he despedido de Fátima y me he comido mi tabuc ha sido muy guay que es súper fácil moverse por aquí en service y tal o sea es súper súper fácil mira ahí hay un service ese de rojo es un service hay services todo el rato y son relativamente baratos y la ciudad no es tan grande como nosotros pensábamos la universidad también era o sea preciosa una persona que está estudiando allí y me cuente cómo va y todas esas cosas la verdad es que ha sido muy muy guay también ha habido un contraste muy interesante porque mientras que por ejemplo el hombre del service que he cogido para venir hasta aquí me decía que que por supuesto que le gustaba Líbano porque era su país esa chica me ha dicho que que no que no le gusta la gente de Líbano que de hecho ella se quería ir a estudiar a otro sitio y tal vaya pues ya lo siento lo de esta chica que no le guste el Líbano pero bueno también es normal que se quiera ir que los libaneses siempre hemos sido muy internacionales por otro lado en las elecciones de 2005 las primeras sin soldados sirios en Líbano se cristalizaron dos bloques en la pugna por el poder con gente completamente nueva que no tenía nada que ver con las masacres del pasado que no que es broma las elecciones las gana la alianza del 14 de marzo que es la fecha de la revolución de los cedros es una coalición antisiria liderada por el movimiento futuro de mi hijo Saad Hariri Suni, claro y en coalición con gente como el maronita Samir Jaya el druso Walid Jumblad o miembros de la familia también maronita Gemayel y sus respectivos partidos el otro bando la alianza del 8 de marzo prosiria está liderada por el movimiento patriótico libre del expresidente y actual presidente maronita Michelle Aoun y en coalición con gente como los chiíes Nasrallah Berry o el también maronita Suleiman Frangi hijo del asesinado Tony Frangi y nieto del otro Suleiman Frangi a grandes rasgos suníes y rusos por un lado y chiíes por otro en otro nivel los maronitas y otros cristianos divididos entre ambos bloques la alianza del 14 de marzo es antisiria decíamos pero también pro occidental prosaudí y moderada en su postura frente a Israel mientras que la del 8 de marzo es prosiria pro iran prorrusa en cierto sentido y anti israelí así que reduciéndolo de nuevo a una pugna entre suníes y chiíes también se puede pensar como un capítulo de la guerra fría entre las potencias regionales Arabia Saudí Suní e Irán Chií además de las diferencias políticas hay una diferencia muy grande en la propuesta para resolver el problema energético del Líbano mientras miembros destacados de la prosaudí alianza del 14 de marzo han hecho y siguen haciendo dinero importando generadores y el combustible claro de Arabia Saudí y del Golfo la pro iraní alianza del 8 de marzo prefiere el sustento energético de Irán con el patrocinio de Siria si os acordáis de cuando hablábamos de la guerra de Siria así se entiende también por qué Hezbollah luchaba del lado del presidente al-Assad y por qué otra parte de la población libanesa daba apoyo en cambio a los rebeldes suníes lo que de nuevo es un hecho es que estos bloques están conformados un poco menos en base a las sectas religiosas y un poco más en base a los intereses geoestratégicos globales será cosa de la época es una iglesia armenia ortodoxa esta es la iglesia griega católica la verdad es que no tienen nada que ver pero nada, absolutamente nada la archidiócesis armenia católica sí claro es que os estáis quedando en el barrio armenio de Beirut en el siguiente capítulo de hecho os llevaremos a la playa con Bea y os contaremos de esta comunidad por terminar con lo de los dos bloques y resumir un poco solo reseñar lo evidente que si hasta el inicio de la guerra la pugna central era entre cristianos con los maronitas a la cabeza y musulmanes sunitas mayormente con los chiíes relegados fuera de la escena política ahora la pugna fundamental es entre suníes y chiíes con las fuerzas cristianas en un segundo plano repartidas entre ambos bloques bueno pues aclarado esto que lo quería decir solo nos queda volver a quien mató a Rafik Hariri o peligros y beneficios de la posverdad segunda parte pues después del asunto de la imputación de Siria a los falsos testigos y su absolución a ver si adivináis quién son los siguientes a los que inculpa el tribunal de la Haya ahora es una facción libanesa en vez de otro país pero sigue siendo una de las facciones prosirias del 8 de marzo bingo Hezbollah y por supuesto el tribunal dice tener pruebas por otro lado Hezbollah acusa a Israel del asesinato de Hariri para debilitar a Hezbollah y generar caos en el Líbano de cara a conseguir un gobierno en Beirut más favorable a sus intereses y también por supuesto dicen tener pruebas y sabéis qué fucking posverdad otra vez las dos opciones parecen tener sentido y son perfectamente plausibles de hecho muy probablemente en parte sean verdad las dos en el sentido de que solo un bando cometió la acción pero que el plan de mi asesinato se barajaría seguro en los despachos de ambas esferas como si estuviese escrito en no sé qué destino macabro que yo tenía que morir si podían matarme mis enemigos pero también alguna facción de mis supuestos aliados para debilitar a mis enemigos y avanzar ellos en el poder yo no tenía escapatoria vaya mierda de uso de la posverdad será una verdad múltiple pero el único resultado posible fue mi muerte para cuando una verdad múltiple cuyo único resultado posible sea algo positivo que también se puede wow come on me 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 Gracias por ver el video.